Bueno, desde la oposición ya han puesto en duda la recaudación final de más de 8.300 millones de dólares, anunció el gobierno, y desde la nueva mayoría han surgido diferencias por el artículo que permite lo que se ha llamado el blanqueo de capitales para el 2015. Para conversar de este y otros temas, estamos aquí en CNN Chile con Gonzalo Polanco, director ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile. Gonzalo, gracias por estar aquí. Bienvenido. Primero vamos a lo positivo. ¿Cuál es lo positivo de la votación ayer y finalmente de la aprobación de esta reforma tributaria? Gracias por la invitación. Yo creo que tiene varios aspectos positivos. Primero que todo, despeja bastantes incertidumbres que se habían provocado durante la tramitación, y eso siempre es positivo para la inversión. En segundo lugar, yo creo que tras el acuerdo se abrió el gobierno a una negociación y eso permitió superar algunas deficiencias que habíamos visto en el proyecto original, y en consecuencia este es un proyecto que si bien puede ser perfectible, tiene mucho más fortaleza que el original, especialmente en términos de simplicidad, en términos de incentivo a la inversión, en términos de equidad también. Ahora, se ha puesto en duda la recaudación de estos 8.300 millones de dólares que plantea el gobierno. ¿Usted está de acuerdo con ello? Yo primero que todo confío en la expertise, en la competencia de los técnicos del Ministerio de Hacienda, y creo que un elemento fundamental para lograr la meta va a ser el comportamiento económico, el crecimiento de los próximos años. Es bastante difícil de decir exactamente hacia dónde van las cifras. No obstante lo anterior, yo preveo que sí se va a poder lograr alcanzar la meta que se ha propuesto el gobierno. Ahora, también lo decíamos en la introducción, uno de los puntos y uno de los artículos tal vez más debatidos y más criticados, que si bien fue aprobado, fue aprobado por un margen más estrecho, fue el de la repatriación de capitales que hay en el exterior, y que van a tener al regresar solo que pagar un 8%, lo que se percibe como una tasa bastante baja considerando lo que ocurre en otros países, donde a los capitales que se han llevado al extranjero por evasión o ilusión se les castiga. Hay penas incluso de cárcel, pero acá hay un impuesto de un 8% y los capitales pueden entrar. Se ha llamado blanqueo de capitales, se ha llamado un escándalo, una amnistía premium. ¿Cómo catalogaría usted este artículo? Yo creo que primero que todo hay que explicar a los telespectadores que las personas tenemos que declarar aquellos capitales que están en el exterior cuando somos domiciliados o residentes. Aquellas personas que estamos en esa condición tenemos que declarar toda nuestra renta independientemente de que se produzca en el extranjero. En segundo lugar decir que yo concuerdo con el gobierno en la necesidad de una política como esta porque tenemos que pensar que esos capitales que se encuentran en el exterior son del más variado tipo. No necesariamente esos capitales corresponden a fruto de la evasión o ilusión. Existen muchos capitales que son bastante antiguos y que se encuentran ahí por razones de más diversa índole. A veces pueden haber sido razones económicas. Pero en paraísos fiscales no se pagan a tributos. Sí, es que hay algunos que pueden estar en paraísos fiscales, pero lo que señala la norma es que usted va a poder repatriar aquellos capitales que se encuentren en el exterior sin distinguir entre paraísos fiscales o no. Y paralelamente además la reforma tributaria establece algunas medidas para que aquí en el futuro se establezcan algunos límites a la inversión en paraísos fiscales. Y aquí viene un elemento muy importante. Estos capitales muchas veces son muy antiguos y en consecuencia de traerse acá a Chile sin esta norma no pagarían porque las acciones fiscalizadoras del Servicio de Impuestos Internos tienen un tiempo para ejercerse, que normalmente son de tres o de seis años. Y estos capitales son tan antiguos que muchas de esas utilidades no pagarían impuestos porque la acción de fiscalización del servicio ya se encuentra prescrita. De modo tal que el Ministerio de Hacienda con algo de pragmatismo dijo bueno, mire, creemos que lo mejor es que estos capitales lleguen a Chile y eso ya es positivo y dar cuenta de que ellos no pagarían de todas formas porque estas acciones están prescritas y en consecuencia no es posible la fiscalización sobre ellas. ¿Podemos hacer alguna estimación de qué tipo de capitales o a cuánto ascienden estos capitales? Uf, es tremendamente difícil porque existen capitales de más diversos tipos. Pueden haber algunas personas que en su momento no confiaron en el clima de estabilidad política del país y decidieron no traerlos antiguamente. Pueden haber algunos que también lo hayan hecho solamente por razones tributarias y eso es efectivo. Es decir, dentro de ese saco existe una variedad enorme y el solo hecho que ya se declaren y que se diga dónde están ubicados estos capitales va a significar que el servicio con esa información va a poder hacer en el futuro una fiscalización más exhaustiva. Gonzalo, hay gente y los principales críticos de este artículo dicen que finalmente fue una moneda de cambio para traer capitales que es muy necesario para la reactivación. ¿Usted está de acuerdo con estas voces que se indican esto? Es que, reitero, yo creo que lo que primó acá fue el pragmatismo al darse cuenta que la fiscalización y la recaudación de muchos de esos capitales es ilusoria porque estas acciones están prescritas. En consecuencia, yo desconozco cuáles son las motivaciones de la discusión, pero creo que es muy difícil pretender que todos estos capitales que se encuentran afuera habrían retornado y habrían pagado la tributación que les corresponde de acuerdo al sistema actual. Eso yo creo que es imposible. Muy bien, y bueno, esto se va a convertir en ley a fines de mes, antes de fines de mes, porque va a pasar al escritorio de la Presidenta donde va a ser firmado con mucha rapidez de acuerdo a las intenciones que tiene el Ministerio de Hacienda. ¿Qué va a cambiar para el bolsillo del común de los chilenos que tal vez no tienen una pyme, que no tienen estos grandes capitales, pero van a ver subir tal vez el precio de determinados elementos y de artículos de uso cotidiano? ¿En qué se va a notar a partir ya del próximo mes esta reforma tributaria? Primero que todo, tenemos que considerar que esta reforma tributaria tiene una entrada en vigencia diferida. Es decir, no todos los artículos van a entrar inmediatamente en vigor. Y eso es muy importante tenerlo en consideración porque hay algunas decisiones que van a tener que tomar los contribuyentes, pero recién en el año 2017. En consecuencia, un primer llamado es que los contribuyentes sean cautos al momento de tomar sus decisiones. ¿Qué cosas se van a ver afectadas inmediatamente? Primero que todo, el impuesto empresarial, el impuesto de primera categoría, que sube de un 20% a un 21% durante este ejercicio comercial. Aumenta el impuesto al tabaco. El impuesto al tabaco es un impuesto bastante curioso porque es un impuesto que está compuesto de dos elementos. Un impuesto al número de cigarrillos contenidos en la cajetilla y otro, el impuesto al valor. Y se redujo el impuesto al valor, pero se aumentó el impuesto al número de cigarrillos contenidos en la cajetilla de modo tal de favorecer que las personas no se cambien de un cigarrillo más caro al más barato, sino que dejen efectivamente de fumar o fumen menos. Ahora, ¿qué pasa con los impuestos verdes? Porque se está agravando la venta de automóviles nuevos. Sin embargo, son los automóviles que tienen mejor tecnología, que contaminan menos. ¿Cómo se entiende? Sí, eso es un impuesto en lo que usted tiene razón, es bastante controversial porque tenemos que considerar que los impuestos verdes tienen en la legislación chilena un doble componente. Por una parte son correctivos, es decir, tratan de desincentivar ciertas conductas. Pero lo más contaminante en este caso no. Pero paralelamente son recaudadores. En consecuencia, si es que se impusiera un tributo a aquellos autos más viejos, probablemente nosotros afectaríamos a aquellas personas de menores recursos, se podría recaudar menos y además sería inequitativo. Entonces, en ese balance, el gobierno dijo, mire, vamos a grabar aquellos importación de vehículos de modo tal de desincentivar la creciente motorización del parque automotriz. Gonzalo Polanco, se nos acaba el tiempo. La última pregunta, ¿cuándo vamos a poder sentir estas variaciones ya en el precio de estos artículos de consumo cotidiano? Mire, yo creo que muy pronto se van a sentir las variaciones, especialmente tratándose del tabaco, tratándose de los alcoholes, las bebidas analcohólicas. Hay otros que van a tener un efecto diferido, un alza diferido, como por ejemplo las viviendas, porque ahí se reduce el crédito especial a las empresas constructoras. Gonzalo Polanco, muchísimas gracias por habernos acompañado en este ya primer día. Aquí tenemos la reforma tributaria aprobada. Sin duda vamos a seguir conversando y analizando esto para ver...